En clave de tecnología. Experiencia digital. Javier Ideami, bienvenido de nuevo al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Además, me encanta la labor que hacéis en gestión a radio de divulgación. Muchas gracias. Además, nos apasiona. Es algo que hablar de ello es un gusto y un placer. Y encontrar a gente como tú también lo es. Porque os presento un poquito a Javier Ideami, que estuvo con nosotros hace aproximadamente un mes en este programa. Él es ingeniero de base, pero yo lo definiría como un artista multidisciplinar. Sobre todo una persona que es un auténtico innovador. Porque todos tus proyectos, yo creo que tienen como clave la innovación, Javier, ¿no? Así es, así es. La innovación, la divergencia, el coger lo conocido para crear algo nuevo, está siempre en la base de lo que hago, ¿no? El intentar ir más allá de lo típico. Es verdad. La divergencia es otra de tus palabras claves. Sé que se me quedó. Porque hablamos de ella al presentar tu libro, El principio de la antorcha, The Torch Principle, del que hablaremos pero hacia el final. Porque primero, quiero seguir ubicando a nuestro invitado. Estuviste aproximadamente seis años en California, en concreto en ese microespacio, micromundo como es Silicon Valley. Y allí, Javier, desarrollaste más de una plataforma tecnológica muy interesante, que hoy podríamos hablar en el programa. Sí, absolutamente. Desarrollé varias plataformas y varios proyectos diferentes, muchos diferentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que es interesante de Silicon Valley, ese epicentro de la innovación, es que es un epicentro muy multidisciplinar y en ese sentido, por ejemplo, dos proyectos de los que os puedo hablar, ¿no? Que son Posterini. Posterini, por una parte, sí. Por una parte y Spring Kite. Exacto. Por el otro, ¿no? Pues encajan muy bien con ese mundo tan multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, Posterini. Posterini, vamos allá, sí. Vamos allá, Posterini. Posterini es una plataforma, cuando queremos comunicar un mensaje, a veces lo comunicamos con palabras, otras veces de forma visual, con fotos o lo que sea, pues Posterini te permite mezclar ambos mundos, el mundo de la tipografía y el mundo verbal con el mundo visual, para producir lo que llamamos pósters, pósters visuales, Posterini, de ahí viene, ¿no? Es decir, pósters de cualquier tipo, para comunicar un mensaje relacionado con un negocio, con un servicio, con un producto o contigo mismo, ¿no? Y de una forma muy sencilla y combinando muchas características de plataformas muy conocidas. Por ejemplo, Instagram, ¿conocéis Instagram? Pues tiene efectos de tipo Instagram. Por ejemplo, Pinterest, ¿conocéis Pinterest? Pinterest también, sí. Pues tiene un mural de marketing de tipo Pinterest. Por ejemplo, Photoshop, por supuesto, todas estas aplicaciones las conocéis, pues te permite trabajar visualmente los pósters con muchas de las características que encontrarías en aplicaciones muy complejas como Photoshop, pero de una forma mucho más fácil y simplificada. Estaba pensando yo ahora mismo que, Javier, tú y yo estamos ahora haciendo un experimento, estamos en la radio, pero estamos grabando esta cápsula tecnológica. Y, posteriormente, podríamos también editarlo de una forma concreta, hacer algún tipo de flyer o de póster con posterini.com, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y sería muy rápido porque... Lo tenemos que hacer, ¿eh? Lo tenemos que hacer, porque Posterini lo que te da son unas templates, unas plantillas, que se dice en español, pero esa es la palabra inglesa, unas plantillas muy potentes ya y relacionadas con cualquier tipo de cosa que quieras hacer, ¿no? Un póster, una portada de revista, por ejemplo, un flyer para un evento, un diploma, lo que sea, con lo que quieras. Puedes coger la plantilla y, en cuestión de segundos, literalmente, editar algunos detalles y tenerla lista. ¡Qué bueno! Oye, Javier, y decíamos, esta plataforma tecnológica la llevaste a cabo y la desarrollaste en Silicon Valley, en California. Así es. ¿Es más fácil, dirías tú, hacerlo allí que en España? ¿De ganas de los oyentes? ¿Qué les dirías? ¿O es que tú te viste ya inmerso y te pusiste manos a la obra? Bueno, yo diría que, bueno, España es muy creativa, ¿no? Yo creo que es totalmente factible en ambos sitios, pero es cierto que en Silicon Valley lo que tienes es una concentración muy intensa de todas aquellas partes con las que tú tienes que interactuar para desarrollar una plataforma de este tipo. Las tienes muy cerquita de ti, al alcance y es muy fácil convocar... Profesionales del ámbito y herramientas tecnológicas, ¿no te refieres? Sí, efectivamente, y es la densidad y la horizontalidad que hay en Silicon Valley que te permite estructurar equipos y organizar cosas a gran velocidad. Yo el otro día, ahora estoy trabajando con varias empresas en Barcelona y una de las grandes diferencias entre ese mundo y aquí es esa velocidad. En Silicon Valley las cosas se hacen muy rápido. Cuando, digamos, la gente se pone de acuerdo, vamos a hacer algo innovador y nuevo, las cosas se mueven muy rápido. Fast and Furious. Sí, Fast and Furious. Fast and Furious. En Europa todavía es más pausadito. Sobre todo en el ámbito tecnológico, es verdad. Sobre todo en el ámbito tecnológico, que luego tiene sus ventajas porque el ritmo de vida es más saludable seguramente también. Bueno, y dinos otra cosa. Hablábamos de Posterini, que yo invito a la audiencia a que echen un ojo a tu página web, posterini.com. Lo pondremos en nuestros muros también, en nuestras redes sociales. Exacto. Y hablábamos de Springkite. Sí. ¿Springkite qué es? ¿Qué aporta al profesional? Es una plataforma que lo que desarrolla son eventos y workshops, o sea, talleres, talleres para ayudar a profesionales, empresas y particulares a utilizar tanto herramientas como técnicas de divergencia creativa. Ahí está tu palabra. Está muy relacionado con el libro, porque realmente el libro luego surgió de aquello, ¿no? Utilizar herramientas y técnicas de divergencia creativa para mejorar sus procesos de innovación y para encontrar de forma más rápida soluciones e ideas innovadoras para desafíos concretos y específicos que esa empresa o esos particulares tengan. Bueno, pero dime una cosa. Tú desarrollaste estas plataformas tecnológicas. Sí. Por tanto, deduzco que tienes equipos de gente que trabajan tanto en una como otra y tú, claro, te da para todo el tiempo, Javier, porque son muchas cosas. Tú fundaste, eso lo hemos de decir. Desarrollaste y fundaste. Sí, o sea, yo diseñé, desarrollé la plataforma y las herramientas también y luego cuando se organizan los eventos hay, por supuesto, una serie de asistentes, colaboradores y profesionales que ayudan en la organización de esos eventos. Y yo me encargo de dirigirlos. Pero yo desarrollé todas las herramientas, la metodología y todo el contenido lo hice todo Dios. Yo cada vez veo más que, de verdad, me fijo en los apellidos de la gente y veo que tienen su parte de relación. Javier, idea a mí y a este hombre le viene de las ideas que tiene en la mente. Efectivamente. De verdad, me encanta porque tú fíjate que pasa en muchas ocasiones. Sí, es verdad. Hablas de políticos, ves según qué apellidos y dices, además, de verdad. Todo está relacionado, todo está conectado. Todo está relacionado. Bueno, déjame que te pregunte casi por último porque hoy es una visita de estas que nos gustaría seguir recibiendo a lo largo del tiempo, seguirte viendo para seguir viendo lo que haces. Hoy nos has traído el libro del que hablamos hace ya un mes aproximadamente. El principio de la antorcha, The Torch Principle, enciende tu mente. Javier, ¿cómo va? Va estupendo, estoy muy contento. Está vendiendo bien y lo más importante, lo más importante es que ya he empezado a aplicar el principio de la antorcha a partir del lanzamiento en algunas empresas por aquí. Efectivamente, ya he empezado con algunas empresas y además estoy en contacto con diferentes instituciones educativas en diferentes partes del mundo que están interesados en la metodología y en involucrarla en sus instituciones educativas, que es algo que me hace muchísima ilusión porque la educación es casi lo que más me motiva. Me motiva mucho porque el equilibrar tus músculos analíticos y creativos es algo que debería empezar en la infancia y por lo tanto introducir esto en el mundo educativo es una pasión para mí. Vamos a recordar al oyente que The Torch Principle o en nuestra lengua El principio de la antorcha es un libro de unas 400 páginas sobre técnicas multisensoriales de brainstorming, de creatividad y de innovación. ¿Cómo no? Porque este hombre es un auténtico innovador y hoy lo estamos constatando de nuevo. Además decir que este libro va linkado con una plataforma online, está asociado y también la gente puede encontrar, que vale la pena recordarlo. Sí, esto es importante porque en los libros sobre creatividad que puedes encontrar normalmente es un libro y punto. En este caso es un libro y además vas a tener vídeos, infografías y herramientas prácticas para ejercitar tus músculos creativos, herramientas, apps, dentro de una plataforma online que accedes con el libro. Ajá, pues ya veis que yo creo que este es un buen principio, ¿no? El de acercarse al libro de Javier y de Amey, de verdad que sí. Me ha encantado verte, hoy hemos hecho un rápido apunte por algunos de tus proyectos que invito a la audiencia a que, pues echen un ojo. Posterini.com y la otra plataforma de la que hemos hablado hoy, Springquite.com. He escrito en español Springquite, ¿eh? Eso es, eso es. Primavera, cometa. Exacto, Primavera, cometa. Javier, un placer. De cara también a nuestra audiencia que estrenamos canal en YouTube. Muchas gracias. Tú sabes mucho de esto. Sí, además es una gran idea que tengáis el canal en YouTube porque vivimos en un mundo visual ahora. Javier, un placer tenerte aquí en los estudios de Gestionar Radio Barcelona y hasta muy pronto. Así seguiremos hablando. Que sea, un placer. Gracias, Marta. Y el tiempo una vez más pasó rápido y fugaz. Decirte que ha sido todo un placer estar con nuestros invitados, con nuestros colaboradores, contigo, que nos escuchas a través de las frecuencias de Gestionar Radio, a través de la app de Gestionar Radio o en streaming, ¿eh? Ideal, en Internet. Eso es realmente fantástico. Saludos cordiales del equipo que hace posible este programa. Carlas Castillo en la parte técnica, Ignacio Páez en la producción y quien nos habla en la dirección y realización, Marta Palencia Leffler. Cuidaros mucho. Las 12 a las 11 en Canarias.